Y salió Mariana Borolitas del campo a defender lo indefendible, a la alcaldesa Sandra Cuevas, esta señora de la oposición, pues que evidentemente el PRIPA en PRD dijeron, a ver, búscate a la más mañosa, a la que tenga nexos con la delincuencia organizada, a la que se vaya a fregar a los polis, y ahí está el resultado, porque jamás pensaron en hacerle un bien a los ciudadanos, sino todo lo contrario, y para muestra, ahí está su alcaldesa, que hizo todo mal y se habla, pues de que incluso a gritos y sombrerazos ya hasta corrió a sus abogados, ¿por qué? Porque la fiscalía dijo, así no procede, así no era el acuerdo, para empezar sus disculpas públicas, ahí en plena banqueta, dando declaraciones a los medios, diciendo que ella no reconoció a los hechos, e incluso llegó a mencionar los nombres de los policías afectados cuando el acuerdo era no revictimizarlos. Pues sale Mariana Gómez del Campo a decir que a la que no le gustó la disculpa pública fue a la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora resulta que a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no le gustaron las disculpas que ofreció Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, a los policías. Nosotros seguimos esperando las disculpas de Claudia Sheinbaum por la tragedia de la línea 12 del... Pues nosotros seguimos esperando todo el pueblo mexicano, las disculpas de su tío Felipe Calderón por haberle entregado en charola de plata nuestro país a la delincuencia organizada. Las disculpas de Margarita Zavala por haber protegido a su prima Matilde Gómez del Campo en esta situación tan lamentable de la guardería ABC, porque van a pasar los años y el pueblo exige justicia. Y para estos opositores doble moral va dedicada la porra. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde su canal Política Palabanda. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Y antes de que entremos de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban a este su canal y que activen la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo con mucho gusto, con mucho cariño, donde quiera que se encuentren. Y bueno, vámonos de lleno con toda esta información, porque de plano estos panistas ya son el colmo. El colmo que en estas alcaldías estratégicas, como lo mencionan, se supone los ciudadanos dieron un voto de castigo a Morena. Me refiero a las alcaldías que son gobernadas actualmente por personajes como Lía Limón, como Mauricio Tave, la propia Sandra Cuevas, que deberían ya de destituirla hasta el momento de esta grabación. No ha pasado ese acontecimiento, pero ¿qué más pruebas quieren de que esta mujer no se puede controlar? De que algo anda mal ahí con sus facultades, que evidentemente no puede estar al frente de una delegación. Y eso es apenas el comienzo, amigos, porque al parecer este reflector que le están dando, pues les va a servir para candidatearla como jefa de gobierno capitalino. Y esperemos que eso no llegue a pasar. Y por eso es tan importante dar a conocer pues toda esta información. Porque precisamente es Margarita Zavala, actual diputada federal, quien a través de sus redes sociales, pues se le iba a la yugular al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Porque reveló esta situación que dice que gracias a su intervención, pues se dieron mejores resultados. Se da a conocer esta operación de estado que hizo Felipe Calderón para lograr proteger a la propia Margarita Zavala y pues a la familia involucrada en los acontecimientos allá en Hermosillo, Sonora, en la guardería ABC. Escribí a Margarita que no se aprobó ningún delito, que no existió el delito por el que lo acusaban, que inventaron el delito, que no se señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en la consignación, que se amedrentó el derecho al debido proceso. Todo esto se dijo después de más de 520 días. Como que Margarita Zavala se le va la onda o yo no sé qué esté pasando porque de repente no tome en cuenta que en el sexenio precisamente de su marido, de Felipe Calderón, hubo muchos periodistas que fueron amedrentados, que evidentemente la pasaron muy, muy mal, pero algunos, gracias, llegaron a sobrevivir. Y están para dar testimonio de fe y legalidad, pues de todo lo que pasó en el sexenio oscuro de Felipe Calderón. Le escribe el periodista Jesús Lemus, Margarita Zavala, tu esposo tampoco me probó ningún delito, no existió el delito del que me acusaban, inventó por lo que me señalaron en tiempo, modo y lugar y se amedrentó el debido proceso y aún así estuve preso 1100 días ahí en el penal federal de Puente Grande, ¿te acuerdas? Pero Margarita Zavala, les digo, al parecer no tiene memoria, es otra de las que también anda festejándole a Sandra Cuevas sus obras, ¿no? Pero aquí el INE sí no dice, no, no se promociona en veda electoral, aquí no hay observación de la autoridad, ¿no? Felicidades por los centros de educación inicial al cancelar las estancias infantiles, abandonaron a miles de mujeres que necesitan de estos centros para poder salir a trabajar. ¿Por qué? Porque Sandra Cuevas daba a conocer que en una reunión con directores generales acordaron objetivos para cumplirse a finales del mes de abril, si todavía es alcaldesa, ¿no? La apertura de estos centros de educación inicial para hijos de madres, trabajadoras, nuevo reglamento y padrón de comerciantes, supervisión de obras en mercados y parques y policía intramuros, según estas son las obras de la alcaldesa, pues que no sabemos si va a ser alcaldesa fugitiva, si qué va a pasar, porque seguimos al pendiente de esta información. Y Margarita Zavala, pues con una completa desmemoriada calidad moral, no sé cómo llamarle, pero dice que no le contestó al presidente porque en la mañana ella estaba apoyando a la creación de una estancia infantil, ¿no? Que estos son los importantes espacios que tanto se empeña el gobierno en destruir. Aquí la cuestión es que ellos traen como bandera ese discurso de las guarderías y lo hacen parecer como que se quitaron todas las guarderías, hasta las del IMSS, ¿no? Cuando realmente, pues se le dio ese parón y en seco a las guarderías subrogadas, porque evidentemente yo creo que nadie quiere por nada del mundo que se repite esta situación. Y madera, dicen, en mi pueblo toco madera para que esto no vuelva a pasar, porque realmente hacían su negociazo con las guarderías subrogadas, guarderías pues que se montaban en bodegas, se montaban en una casa, que ni siquiera tenían pues los elementos necesarios para poder salvaguardar la seguridad y las vidas de estos pequeñitos. Pero ahora navegan con la bandera de que están haciendo las cosas bien, pero bueno. Parte de los comentarios a través de estas benditas redes sociales, aquí le escriben, la farsante no responde las verdades, son como las avestruces agachonas, ¿cuándo les conviene? Ahí está pues parte de esta información, amigos. Al respecto, pues ustedes son quienes tienen el comentario más importante, porque mire, el pan solito se está dando en la torre con estos personajes que lo representan, porque no representan al pueblo mexicano, representan a su partido y su ideología. Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo y Marco Cortés, que si realmente su consigna era darle en la torre al pan, lo está logrando. Porque mire, ventilan a través de las redes sociales, pues que evidentemente algo anda mal ahí con el dinero que le reparten a los partidos políticos, porque Marco Cortés se lo está gastando en esto. Es el periodista y activista Julián Macías Tobar, quien dice que un seguidor pues le mandó un mensaje, haciendo alusión que había varias cuentas de Twitter, que son, déjenme quitarle el sonido por la cuestión de los derechos de la música, pero varias cuentas de redes sociales que son los que hacen fuerte a Marco Cortés en esta red precisamente de Twitter y llama la atención que ninguna es mexicana, como pueden ver ustedes ahí los nombres, dice, en el primer tuit es el que me enviaron por mensaje directo, tiene 956 me gusta, se analizó un tuit anterior con muchos más me gusta que retuits, y así también se pudo analizar quién le hacía like a este contenido de Marco Cortés. Dice, como se puede apreciar casi en todas las cuentas que le hacen like, son cuentas que no son reales, con nombres que siguen un patrón parecido, pero veamos, dice, más sobre estas extrañas cuentas. Analizándolas, vemos que principalmente son cuentas en inglés, simulando cuentas falsas de Estados Unidos, pero también en árabe o turco. Muchas de ellas hacen spam y están relacionadas con contenidos de servicios sexuales o criptomonedas. Casi todas tienen pocos tuit y muchos me gustan. Si analizamos estas cuentas que le dan retuit, le dan like a Marco Cortés, como podemos ver, pues no es un comportamiento muy normal que digamos dentro de la red social. Las conclusiones de Julián Macías es que los tuits del presidente del PAN están inflados con likes comprados, aunque lo lógico sería pensar que quien los pagó es el PAN o el propio Marco Cortés, no es descartable que sea desde afuera, no entiendo con qué interés lo hace una persona ajena, pero bueno, dice, sin comparar esas interacciones, el impacto de la cuenta de Marco Cortés es ridículo. ¿Por qué? Porque ni el PAN le festeja las tonterías que publica. Pero amigos, su comentario bien importante que me lo dejen ahí en la cajita de las opiniones. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este minuto del video. Gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy muy fuerte dondequiera que se encuentren. Y ya lo saben, tenemos una cita, aquí los espero en un siguiente video.